Puedan ver porque, vayan, lo que es el tag de Discord, el tag de SmashGG, el tag de PSN, o sea, vayan, ¿sabes, no? Múltiples identidades de nuestros competidores acá el día de hoy. Que ya están acá presentándose Montero y Crossborn Gundam X1 contra el Deadside Hell y el Strike Freedom. ¡Juéguese! Tenemos acá otra vez a uno de estos muchachos, los que le decimos los White Reflection Supremacists. Los que son de Gundam Wing, por supuesto. Tenemos a la vez Deadside por uno de los lados. Y el Montero, por lo tanto, son los dos de mis favoritos. ¡Uy! Ese Montero que recibe de daño por parte del Deadside. ¡Tremendo! Se está en frío. ¡Uy! ¡Tremendo! Se está en frío. Mi Montero está en problemas complicadísimos estos muchachos. Sí, sí, sí. Deadside Hell ahí haciendo lo suyo contra el Montero, haciendo que sea el primer Mobile Suit que cae en esta partida. Ojo acá, que incluso aunque haya hecho eso el Montero, Deadside Hell cayendo también con HP bajo ya en su último cuarto de sangre, por así decirlo. Activa el Burst que pasará acá. Decide pegar. No, le pega el X1, pero sobrevive. Ojo acá versus el X1. Y cae. Cae el Deadside. Finalmente cae. Sí. Qué buen finisher ahí de Strike Freedom sobre el Montero, muriendo dos veces en este match. Buena sinergia por parte de nuestros chicos acá. Nada más y nada menos que Rimm y Aran. Muy bien jugado. Interesante combinación también, o sea, porque ambos suits son como, uno podría decir, propensos al combate cuerpo a cuerpo. A estar como en tu cara, por así decirlo. Y aún así pudieron, pues, darse bien sentados, ¿no? Contra sus oponentes. Bueno, props por ese primer juego. Entonces, muchachos, sale. Y acá vamos ya con la segunda partida que nos toca. Verde esto. La anterior que hemos visto, chicos, era el Montero, el X1 Custom, contra el Strike Freedom y el Deadside Hell. Pero la verdad que el Deadside hizo muchísimo daño en un principio al Montero. El Montero, creo que después de eso, no se pudo recuperar emocionalmente. El X1 Custom, bueno, ahí estaba intentando hacer algo. Pero Strike Freedom, no sé si lo notaron, estaba atrás. Estás muy lejos, manteniendo su distancia, haciendo daño como tiene que hacerlo. Dejando que el Deadside sea el que está adelante en la cara de todos. Y el Montero está como en esa duda. Tenemos a veces Monteros que van a buscar la cara del rival, que se acercan muchísimo. Pero tienen que hacerlo con cuidado, obviamente. Porque si entran en el ángulo equivocado, no son tan involucrables como suelen serlo. Y acá arranca entonces el número 2. De vuelta seguimos Deadside y Strike Freedom, Gundam, contra Crossbone, X1 y el Montero. Así es, así es. Es un solo Mobile Suit de 3000 acá. Dos de 2000 y uno de 2500. Están cayendo en Side 7, como no. Y comenzamos la pelea. Empieza el Strike Freedom tirando ahí un Gerovi. Rápidamente se mueve, no conecta. Ojo acá también con el X1 Custom. Como ya sabrán, muy buen Mobile Suit de costo de 2000. Sobre todo por ese Beam Mantle que, si bien cubre 100 HP de daño tipo Beam, ya desapareció. Lo cual hace que esté descubierto en su forma más propensa a daño. Intercambia acá uno a uno. Pero entra a Deadside Head. ¿Qué pasó, brother? No, lo vemos más. Uy, ese Montero que recibe daño por atrás estuvo muy fuerte. La verdad, Deadside está casi mantelado. Tiene casi nada daño. Seguramente la Montero está en medio de dos. Están problemas, Montero puede desaparecer en cualquier momento. Strike Freedom, como siempre, pegando bien derecho junto con el X1. Y si, si, aquí juego. Uh, ayudando el Deadside a su compañero que estaba sufriendo daño por el X1. Activa el Burst, Fighting Burst. Ojo acá. Incrementado el tracking de los movimientos tipo Mele. Así que mucho ojo. X1 Custom moviéndose. Deadside Head bajo y le pega el assist del X1. Bien ahí, manteniéndose vivo. Solo 2.000 de costo de daño hasta ahora en ambas partes. Pero después, pum, ahí Deadside queda haciendo daño. Este es un tema un poco más complicado, chicos. Montero acaba de dejar la escaparación de Strike Freedom. Disculpe por el otro lado. Estamos entonces, Montero y el X1 Custom contra el Deadside. Van a buscar, finalmente, ahora sí el Strike Freedom. Lo tienen cerca. Están los puntos que pueden hacerlo. Montero busca daño. Consigue hacer daño. Se lo lleva. Ahora es cuestión de sacarse de encima al Deadside. Hello, el Strike Freedom. Va por el Strike Freedom. A ver quién mata primero. Esto es, a ver quién mata primero. Sí, sí, sí. Está cerrado, está cerrado. Strike Freedom en el Burst. Está moviendo. Deadside también activa. Mientras está ahí en invisibilidad. Todo está activando Burst. Empieza a pegar Montero. Va a pegar al Strike Freedom. Pero no le deja. Deja de Amazon Hit. Pero mientras tanto, Deadside cayendo sobre el X1. Para sellarlo. Tremendo lo que tenemos ahí. Nuevamente ese Deadside haciendo de las suyas. Y con esto tenemos otra partida. Otro 2 a 0 de Rin y Kira. Que termina eliminando acá a Mitchell y a Mitchell a XKill.